1 kilovolts 1, 2, 3 Jejeje Que clase de rifle tengo en la mano, cabrón ¿Quieres que salgan tus patas en el video? Ya, déjala ahí si quieres Ahí salgo así con el pie Que hola que tal chicos, bienvenidos todos ustedes a un nuevo video más para este canal Yo soy Guara Y acaban de ver ese clip que les acabo de mostrar Sí, tremendamente potente lo que es esa car Lo que es la carna 28 Aquí en el juego, ¿cómo se llama? La kilovolts Este bug me lo dijeron en los comentarios del video que subí el día de ayer Y dije, vamos a ver si es verdad Y bueno, verdad, sí, sí funcionó Les voy a enseñárselos cómo hacerlo Es súper que sencillo Solo que claro, tienen que tener comprado el pase de batalla No recuerdo de qué temporada Pero van a ver la skin solamente con la cual que funciona Lo único malo de esto Lo único pésimo de esto Es que el daño de 100 baja a 60 Así que tienes que darle dos balas al enemigo para que muera Pero no importa Igual está cool Igual está interesante para traer este tipo de bugs Recuerden amigos Que estos bugs los hago con el fin y el objetivo De que más gente los comience a usar Más gente los reconozca Y Activision los logre borrar dentro del juego Así como he hecho todos los demás Otra cosa más que decirle gente Lo que es en la descripción de este video Y lo que es en el comentario fijado Van a tener mi link De donde hago mis directos todos los días De trovo Ya que hoy día Exactamente a las 7pm Ahora Ecuador Es el reinicio de rango Trataré de ir a por el top Lo dudo mucho que llegue Pero bueno No se pierde la esperanza De llegar al top mundial Al menos Así que los espero por ya Quiero ver a todo el mundo Dándome ánimos Dándome fuerzas Apenas se reinicia Lo que es la temporada Lo que es a las 7pm Ahora Ecuador Pues comparemos el pase en directo Y renquearemos un huevo de horas en directo Y nada Sin nada más que decir Pues voy a mostrarles en este momento Lo que es la Kilo Ball Con 20 balas Lo malo es como un daño de 60 Pero con una cadencia mamadísima Sin nada más que decir gente Pues dentro video Para hacer el búsqueda Lo que es con la Kilo Tienes que hacerla con esta skin Con la negra Con dorado O mejor dicho Era Lazarus Con otra skin Dicen que no funciona Así es que Así la tengo actualmente Solamente con esta aquí Esta aquí salió en el pase A batalla No recuerden que pase A batalla salió Si fue hace un pase Dos pasos O tres pasos La verdad es que ni recuerdo Cuando saqué Esta aquí el pase Pero bueno La tenemos La tenemos Y actualmente solamente funciona con esto Solamente tiene que equiparse Los accesorios no tienen nada que ver Yo ejemplo me equipe lo que es la skin Y puedes ponerle cualquier accesorio Menos una mira Si le pones mira No te va a funcionar de esta forma Y bueno Eso simplemente para que Para que vean Lo ver que es esta arma Así que Véanla Con una partida en dominio Lo que es A continuación gente Bueno Mira en esta partida Trataremos a mostrar La skin cual es Como me están preguntando El no me acuerdo Como se llama la skin así La skin en la Con mecanismo de sarro No la skin se llama Lazarus En la skin No me acuerdo que pasa La batalla vino Me imagino que vino En mi base de batalla antiguo Y bueno En esta partida Ya voy a demostrar Como jala en una partida De dominio Pensé que Pensé que tenía Un sniper de un solo tiro En la bala que tira Esta mierda En la bala que tira Que les quiero mostrar Es un puto rifle Loco Es un puto rifle Esta arma Lo que me caso Me quieren tirar Nada de bajito Maricola Tengo en la verga Loco No me vio loco Era esperar que le pegue Nomás Como se hace el bug Solamente funciona Con la skin de la Con la skin de la De la lazara O que se llama No Una skin que vino Que vino hace tiempo En COT No recuerdo Si fue hace un paso O dos Eso si Si le das en el pie Está jodido Ya que en el pie No matas nada Te lo juro Como que no es un bug Como que no va a ser un bug Como que no es un bug Si esta madre La kill Es un Un tipo de sniper Loco Y los sniper No disparan así Sube, sube, sube Se la llevo El compito Manga en la verga Loco No, no, no No, no No, me va a todo Loco Vamos a No, no, no Todo se mira agachado No, no No, no No, no Sácatela Aguara A la verga No le disparé No le disparé Rápido No sé por qué No le disparo Loco Que bueno En clase En el directo Dice No, no, no Si más la configuración Que le tengo Tiene más rango Loco Pero es que Por el bug La vida Esta mierda Le baja un buen Vergo Por el bug La vida Esta cosa Le baja un huevo Amo esta mierda Lo juro Una olita Más arriba Cabrón Una olita Más Sácatela A ver Mi compa No Una olita Más arriba No No, me mató El compa De ahí F Vamos 25 con esta Loco En serio Somos Muy potentes Con esta arma Gente Ah El trópico Lo mató Y potente Ahí Vamos 25 con esta Loco Eh El tiro Fantasmo Vichay Pegó unos Tiros Fantasmo Vichay Pegó Un tiro Recontra Que fantasma El jefe El jefe del Fantasmeo Gente Tienen por acá Bajo Imagino No sacaran El clor No Eso Quiero Matar Pura Esta mierda Loco De aquí Se cancela Se cancela Ahí se me hicieron Pija Ya Ahí se me hicieron Pija Ahí 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 Si Ya Ya Olía Verga Ahí Literal A ver Que tan rápido Me mueve Pensé que Estaba Muerto Loco Por eso No 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 La notificación De la stream Sale con ese nombre De que Tengo un comentario 25 8 Con esa Beba Lo que no me jodas 25 8 Con este Perrón Loco Dicen que Le gusta Dando mucho Hit El aniquilador Está en la Caca Si 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 Verdad 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 Le bajaron Más Fallas Más Más Bales De normal Ahora Jodido Lobo Gracias por Ese Foli Me gasto Lo del Semestre Dice Quien Cuando la Locus Legendaria Dice No La Kilo Parece Una XPR Esa Verdad Tiene Esa Esa La Mano Guardi Claro Que es Segundo Lugar Apunta A este Puto Busque Apunta A este Puto Busque Segundo Lugar No Jodas Aunque Cade 25 8 Potentísimo Potentoy Estamos Metiendo Pijazo Con Star Mano Pijazo 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 Pijazo